Yo quiero cantar en la orilla de tu mar Quiero vivir, darte el cariño de mi amor En la mañana allí estaré Cuando haga frío y lluvia la vez Cierra los ojos que yo no me iré En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Tú sentirás me loma, sentirás mi amor Sentirás la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocarte a ti O un león o gente que quiera gruñir Yo tomaré mi espada, los haré huir Que sepa todo el mundo cuidaré de ti Y cuidaré de ti Y en tu mirada Perderme en el tiempo y no regresar Dulce amar Eres tu silla, señor realidad No tengas miedo que yo no me iré Y en tus dulces sueños también viviré En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Sentirás mi aroma, sentirás mi amor Sentirás la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocarte a ti O un león o gente que quiera gruñir Yo tomaré mi espada, los haré huir Que sepa todo el mundo cuidaré de ti Soy tu refugio, soy tu caminar Soy quien la vida persigui toda Soy agua viva a la orilla del mar Eres mis ojos, eres mi cantar En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor Sentirás la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocarte a ti O un león o gente que quiera gruñir Yo tomaré mi espada, los haré huir Que sepa todo el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Cuidaré de ti En la noche, en la mañana cuando brille el sol Cuidaré de ti O para el momento ni la estación Cuidaré de ti Yo reiré y cantaré y junto a ti jugaré Cuidaré de ti No tengas miedo que yo a tu lado estaré Cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti